para gráfico diario en bitcoin nos ha dejado un primer spike este es el primer aviso justamente se clava pero milimétrico en el fractal semanal pero sorprendentemente la precisión se frena ahí en el fractal y nos deja un primer spike no significa que no vaya a volver a atacarlo por supuesto podemos volver a atacar la zona de los 93 mil 500 dólares sin ningún problema 93 mil 500 que fue el máximo que nosotros tocamos bien para un gráfico diario en techos e inclusive podemos lanzar un spike es a 96 vale pero en un gráfico diario ya estamos en una zona de techo local en donde el precio lo que va a empezar a hacer es a lateralizar lo que va a empezar a formar es una onda 2 de elliot como una especie de doble fondo más o menos así porque es una especie de pauta plana más que todo lo que va a formar y hacia arriba más o menos más ya lo vamos a analizar a profundidad bienvenido por el momento un gráfico diario chicos se va a detener cercano ya 93 mil bueno 94 más o menos ya esa zona se nos va a detener ahí y va a empezar a lateralizar al menos unos 10 días más antes de volver a tirar hacia arriba esto es el final de una onda 1 de elliot ya que nosotros habíamos tenido inicialmente unas primeras cinco ondas pero así las primeras cinco ondas que tuvimos en bitcoin bien este movimiento que fue acá es la corrección de toda la onda porque bueno este movimiento que nosotros vemos acá de la onda 1 a la onda 5 básicamente nosotros vemos de que el precio corrigió básicamente un 0.236 eso es altamente bullish e inclusive eso provoca que el movimiento sea hiper parabólico o iniciemos unas fases de helio muy parabólicas esta onda 1 que ustedes ven acá no tiene nada que ver con esta onda 1 que hay acá la fuerza y el volumen y la cantidad de compras y apalancamiento que se generó acá es muy superior a la onda que rompió la estructura bajista del mercado que fue precisamente ésta bien por lo cual si esto ha sido una onda 1 la onda 3 suele ser más grande que la onda 1 por lo cual la onda 3 puede alcanzar entre 127 mil y 146 mil dólares o cercanos a 150 mil dólares por btc debería culminar la onda 3 en bitcoin de gráfico diario en sí esa onda 3 nosotros deberíamos de empezar a verla para la última semana de noviembre máximo principios de diciembre si el precio se pone algo lento pero no debería tardar mucho deberíamos de romper los 100 mil dólares para el mes de diciembre y como mínimo atacar 120 mil dólares antes de que finalice el año vamos a ver qué factores suceden este por el momento el mercado de deuda está tranquilo que es lo que puede en este momento es lo que puede causar un evento de desaparancamiento por lo cual por el momento no hay ningún peligro están estables los intereses en estos momentos y no se vislumbra un peligro más allá de eso vamos a ver cómo se comporta por el momento el carry trade está también como que esa situación está tensa pero tensa pero controlada no sé si me entiendes entonces por el momento no veo nada que pueda causar un evento de desaparancamiento al menos en el corto plazo al menos nada con la información que tenemos hasta ahora si es así pues bitcoin debería romper 100 mil antes de que termine el año definitivamente por lo menos y atacar 120 mil 130 mil antes de que acabe el año lo que nosotros vamos a ver en bitcoin es el inicio de una onda 2 que se va a desarrollar como un rango esa onda 2 si nosotros la medimos desde el inicio al final que fue este que fue el techo del fractal exactamente pues básicamente vamos a corregir un 382 de fiu esta zona que está acá es la zona de compra para bitcoin este fractal que está aquí y eso está en los 81 mil 782 mil dólares yo compraría yo compraría antes yo compraría en 82k esa sería mi compra para gráfico diario en bitcoin 82k es la mejor zona que vamos a tener para comprar bitcoin en un retroceso para cuatro horas la cosa cambia esto es para gráfico diario esto es para cargar más spot y ellos nos al alza para gráfico de cuatro horas cada vez que nos caiga a los 87 mil 200 87 mil 300 buscamos long hacia 93 94 mil dólares en bitcoin bien el movimiento que vendría en bitcoin el siguiente movimiento alcista que vendría en bitcoin básicamente lo que intentaría hacer es romper el fractal por eso les menciono que podemos atacar 95 o 96 mil dólares sería un movimiento que intenta romper el fractal pero se quedaría ahí básicamente sería para terminar de liquidar más cortos y muy probablemente el precio a partir de ahí empiece a formar un patrón de pauta plana para seguir tirando hacia arriba pero tendríamos que descansar unos 10 días a partir que nos dé el patrón de salida por lo cual deberíamos comenzar una onda 3 en la última semana de noviembre o principios primeros días de diciembre bienvenida Eli por el momento bitcoin no se puede chortear no se les ocurra chortear el mercado porque está bastante bullish verdaderamente y para un gráfico de 4 horas la flecha se la voy a dejar a partir de acá de 87 mil 500 para arriba y muy probablemente a romper ese fractal en gráfico de 4 horas y aquí pues cuidado ahí entre los 95 y 96 mil dólares por beta bien en lo que es mapa de liquidaciones hacia arriba es ilíquido verdaderamente es completamente ilíquido la liquidez se empieza a acumular por debajo que verdaderamente están con miedo los traders porque casi no están poniendo órdenes los long en estos momentos pues se han apalancado un poco más pero verdaderamente no es una zona ni siquiera blanquecina o sea no hay tanto liquidez tampoco por debajo pero hacia arriba como que los cortos ya están totalmente muertos ya están liquidados todos los osos y no hay liquidez por arriba eso también provoca vacíos por supuesto pero por la parte baja pues empieza a formar algún pool interesante entre los 85 mil 100 y los 83 mil dólares y al liquidar esa gente pues sería interesante antes de continuar tirando para arriba en bitcoin desde el lado de los futuros pues nosotros tenemos acá de que los cortos han venido sufriendo miren estos son los contratos a medida que el precio ha venido subiendo los cortos han venido muriendo significa que todos los cortos estaban posicionados arriba de 70 mil dólares y a medida que lo han venido liquidando entre 70 mil y 75 mil estaba el grueso de las posiciones cortas se liquidan esas posiciones y rápidamente se desploma los contratos en abierto y se siguen liquidando cortos esta última vela volvió a liquidar cortos como ven acá bien el funding raise se disparó mucho eso es codicia en el mercado por lo cual eso también provoca que el precio tenga que detenerse un momento y aquí lo que nosotros podemos ver es de que en futuros tenemos en morado tenemos los futuros que es el apalancamiento que hay en este momento empieza a desapalancarse un poco los futuros y el spot ha venido tomando algo de ganancias pero todavía nos mantenemos en zonas bastante altas y el spot sigue estando más fuerte que el mismo apalancamiento por lo cual este movimiento tiene convicción no es un movimiento inflado de manera artificial sino que es dado por demanda real acompañado con algo de apalancamiento que es lo que le da mayor impulso todavía pero hay demanda detrás hay demanda spot por lo cual es un movimiento real y la tendencia es fuertemente alcista y todos los retrocesos que se puedan tener en gráfico diario son simplemente para cargar más a nuestra cartera y seguir tirando para arriba en el precio de bitcoin porque ya hemos comenzado una fusión en toda regla en bitcoin ya en gráfico mensual esa vela mensual viene bellísima por supuesto faltan 16 días para que cierre verdaderamente esto está agarrando fuerza como ven acá miren esto agarró fuerza alcista por lo cual el movimiento va en una tremenda fusión chicos así así una tremenda fusión lo que ha iniciado bitcoin básicamente pues sería así verdaderamente una primera ruptura que generamos en los 73 mil dólares consolidación y la segunda ruptura es la buena la que inicia la fusión en bitcoin ¿hasta dónde? bueno 220 mil dólares aproximadamente es el target que yo tengo para bitcoin de hecho la media de dos años está apuntando en estos momentos hay en los 210 mil dólares pero recuerden que a medida que el precio suba la media de dos años también va a subir pero el precio por lo general suele subir más rápido a lo que se puede ajustar la media por lo cual en algún punto se van a encontrar y eso va a estar entre los 210 y los 220 mil dólares por bitcoin inclusive podríamos alcanzar 230 mil dólares por bitcoin en este ciclo estamos en estos momentos en 90 mil trescientos dólares toda corrección del 5 al 6% que se genere en bitcoin se tiene que comprar sí o sí porque los retrocesos van a estar sumamente escasos a partir de ahora por lo cual esos retrocesos cualquier retroceso se tiene que aprovechar para cargar a nuestras carteras y no andar pensando si compro o no compro es compras o te quedas fuera porque si no compras vas a terminar comprando arriba de 100 mil entonces lo mejor es cualquier vela roja del diario o un movimiento bajista del diario por lo menos de un 5% se compra en bitcoin verdaderamente los ETFs básicamente el día de hoy con entradas de 93 millones de dólares aunque todavía no ha reportado BlackRock claro porque a esta hora ya está el dato de BlackRock no ha reportado BlackRock todavía así que este tanto puede ser bastante fuerte o puede ser menor o mayor porque BlackRock ha estado comprando entre mil millones y 700 millones de dólares al día por lo cual es una barbarie verdaderamente si BlackRock vuelve a comprar unos 500 millones pues vamos ya a superar la marca los 28 mil millones de dólares en activos netos para el conjunto de los ETFs en promedio y esto va en parabólico con Ethereum hizo una marca interesante de que verdaderamente en Ethereum ya tenemos flujos positivos porque había estado los flujos negativos toda la vida en Ethereum y ya tenemos flujos por más de 100 millones de dólares en positivo activos totales por lo cual está habiendo un poco más de especulación con Ethereum obviamente por el tipo del ciclo donde nos encontramos entonces van a venir a especular con los ETFs de Ethereum por lo cual vamos a ver que los flujos van a mejorar de hecho aquí vemos de que todos básicamente han intentado comprar algunos se van en cero pero ya son pocos antes casi que todos hasta BlackRock si ven cero pero ahora ya la gran mayoría de los ETFs compran porque está empezando a haber especulación con Ethereum más que todo es especulación lo que está viniendo aquí en los ETFs pero aún así vemos que los flujos son pequeñitos no pasan más allá de los 300 millones de dólares cuando Bitcoin está teniendo flujos por 1.000 millones o 700 millones de dólares en los días malos que está teniendo en estos momentos así que el flujo de los ETFs de Ethereum representan un 20% aproximadamente de los flujos de los ETFs que está teniendo Bitcoin el índice de Medio y Codicia se encuentra en estos momentos en Codicia 68 puntos aunque hay una diferencia entre el que me da CoinStats y el que me da CoinMarketCap porque en CoinMarketCap vemos 85 puntos me marca Codicia Extrema mientras que en CoinStats me marca 68 puntos yo siempre me he guiado con el de CoinStats funciona bastante bien pero si me llama más la atención este de hecho este me fío más de este puesto que lo que yo puedo ver acá chicos es que se están saliendo o se están liquidando cortos y el apalancamiento está bajando el Funding Rate también está bajando por lo cual el exceso de FOMO también es como que está bajando en estos momentos por lo cual me fío más de este en los 68 puntos todavía no hemos llegado no siento ese sentimiento de Codicia Extrema dentro de Bitcoin falta, faltaría romper los 100.000 para que esto se vaya completamente a Codicia Extrema en Wall Street si ya estamos por entrar a la Codicia Extrema 68 puntos igual que el cripto y bueno en el caso de Wall Street los índices se han mantenido bastante laterales en este punto el Nasdaq prevé un crecimiento interesante por lo cual las acciones tecnológicas van a seguir tirando hacia arriba el mercado se mantiene básicamente con todo lo que son tecnológicas alta capitalización, mediana capitalización y pequeña capitalización subiendo de manera fuerte más que todo las small caps van a ser las small caps van a ser la inversión de estos cuatro años o de las mejores inversiones tanto el cripto como las small caps van a ser de las mejores inversiones que se puedan tener en estos cuatro años de gobierno de Donald Trump mientras que los mercados emergentes chicos que proyectaban ser grandes inversiones pues básicamente esta administración lo cambia todo el sector internacional va a dar menos rendimientos que el sector de Estados Unidos verdaderamente y la deuda pública por supuesto va a seguir cayendo por la era Trump ya sabemos que Donald Trump por lo general sube mucho la inflación cuando está Donald Trump porque mantiene tipos bajos mantiene también un financiamiento alto por lo cual eso aumenta la inflación monetaria y eso es lo que sucede que la deuda pública se esté vendiendo y al final la Reserva Federal va a tener que hacer control de la curva en algún momento muy probablemente lo va a hacer cuando ya Trump gane bueno cuando tome posesión es la cosa cuando ya Trump tome posesión vamos a ver que la Fed entre a tomar control de la curva y básicamente muy probablemente va a despedir a Jerome Powell lo que es Donald Trump y va a poner a alguien que haga control de la curva en Estados Unidos y por supuesto también puede crear una ley para que la Reserva Federal tenga Bitcoin en su balance para mejorar un poco ese balance de la Fed que en estos momentos está lleno de activos tóxicos prácticamente entonces vienen cosas interesantes vienen cambios interesantes en el sistema financiero y eso lo está reflejando Bitcoin porque Bitcoin también es un activo que va a estar en el centro de ese cambio financiero ok chicos vamos a ver Alcoins entonces ya sabemos lo que Bitcoin o la mayor probabilidad que tiene Bitcoin que es de un movimiento alcista a partir de la zona de los 87.500 dólares más o menos ir a romper el fractal y cuidado aquí arriba ok entonces podríamos también tratar de buscar algunas posiciones alcistas en Alcoins para 4 horas o por lo menos las que se vean más interesantes por ejemplo Eli me dijo Dot ok Norman bienvenido Norman Eli me dijo Dot bien en el caso de Dot pues clarito aquí tenemos un patrón de hombro cabeza hombro en gráfico de 4 horas vale la proyección debería mandarnos o por lo menos la corrección en Dot podría mandarnos a esta zona que está acá 4.27 más o menos sería el soporte para Polkadot bien gráfico de 4 horas el movimiento bajista que lleva Polkadot acá básicamente ya va bastante desarrollado gráfico diario tenemos en estos momentos fuerza aunque tenemos un ciclo bastante desarrollado vale que es lo que espero para Dot en Dot nosotros vamos a tener un quiebre estructural en gráfico diario chicos ok en Dot lo que nosotros vamos a tener este hombro cabeza hombro que tenemos en Dot se va a terminar podríamos decir casi que invalidando pero al final va a caer así que podríamos decir de que al final si va a caer bien que pasa con Dot en el caso de Dot chicos muy probablemente tendríamos que bajar a una hora para ver si tenemos un orderbox si tenemos una zona de soporte acá en el caso de Polkadot esa zona de soporte que tenemos ahí esa zona de soporte que hay ahí en Polkadot probablemente va a ser la mejor zona yo lo dejaría acá porque mucha gente va a tener Stop Loss debajo de esta zona por lo cual yo entraría en Dot aquí más o menos aquí al alza más o menos por los 4.85 5.2 buscaría un movimiento alcista en Polkadot al menos en Long un movimiento alcista en Long con un Stop debajo del Orderblock que está aquí abajo por lo cual es importante tratar de agarrar a Polkadot abajo para que no nos quede tan grande el Stop Loss más o menos así y bueno buscar un movimiento alcista al menos del 2 a 1 más o menos así no ir a buscar este máximo porque muy difícilmente vaya a buscar este máximo se va a quedar por debajo lo que nosotros vamos a ver ahí entonces en un gráfico de 4 horas es un movimiento con un Spike por la parte baja y rebote pero vamos a ver un rebote muy lento en Polkadot preparándose para una corrección importante gráfico diario lo que nosotros vamos a ver en el diario de Dot es básicamente un movimiento bajista aquí abajo con un Spike y luego vamos a ver una vela positiva que es la que va a venir después de esta una vela positiva y esa vela positiva es simplemente para vender una parte del Dot que ustedes lleven puede ser si van en gráfico diario sería para salirse y vender si van en gráfico semanal pues verdaderamente en gráfico semanal pues se podría descargar quizás un 20% porque estamos en el pullback verdaderamente y la dinámica del semanal es totalmente bajista entonces sería interesante descargar una parte del Dot en Spot que llevan aquí para intentar cazar ese retroceso porque en gráfico diario lo que vamos a tener es un retroceso importante por lo menos a la zona de los 4.31 si lo queremos ver en un movimiento tendencial sería así y así para un gráfico diario vamos a ver cuánto corregimos verdaderamente y si no termina siendo un bulldown no debería romper Polkadot la zona voy a dejarlo voy a extender esto porque este es el order blocks que tenemos no debería romper esta zona que tengo marcada acá es el límite 4.37 4.36 como máximo a ver el order block está hasta los 4.30 entre 4.36 y 4.30 es la zona que debería corregir Polkadot y no debería romper esa zona porque si rompe esa zona la cosa entonces sí se va a complicar para Polkadot en caso de que respete la estructura porque aquí bueno aquí este movimiento ha roto todos estos máximos que tenemos acá por lo cual debería respetar esta zona para que no se invalide esta ruptura bien si todo sale bien y respetamos la zona del 6.18 cuál sería el siguiente objetivo para Polkadot vamos a ir a buscar esta zona que está acá muy probablemente los 7.67 básicamente lo que tendríamos que hacer también es agarrar una extensión de Fibonacci y más o menos ahí al 6.18 e ir a buscar el 1% de Fibo ahí lo tenemos está en 6.94 básicamente el ratio dorado estaría en torno a los 9.28 básicamente el primer objetivo estaría exactamente en esta zona que está acá en los 7 dólares vamos a ponerlo ahí en los 7 dólares para DOP pero antes tenemos que ver que nos respete en el retroceso que viene que nos respete esta zona de los 4.30 si lo hace pues básicamente vamos a tener vía libre para subir hasta los 6.97 dólares para lo que es Polkadot que sería la siguiente paga bien por ahí en el caso de Ethereum en el caso de TH bueno en el caso de TH gráfico diario básicamente bueno la flecha está ahí en pantalla ya se la había puesto la comunidad VIP y bueno ahí va el movimiento gráfico diario de Ethereum la mejor zona que ustedes van a tener para comprar es esta vamos hablando del 2.950 dólares es la zona estamos hablando 2.950 esa es la zona para volverse a montar en una posición alcista en Ethereum porque el siguiente movimiento va a ir a atacar los 4.280 y si se pone muy bullish pues bueno aquí ya sería romper máximos pero básicamente la primera resistencia estaría ahí por lo menos para la siguiente onda estaría en torno a los 4.200 bueno un poco antes sería más o menos los 4.250 esa sería la zona para ir a buscar esta es la zona para comprar y esta sería la zona para tomar ganancia en un diario 4.250 en el siguiente movimiento al sistema sencillo simplemente esperar esa corrección y montarse en lo que se sigue en el caso de Solana en el caso de Solana peleando la resistencia del fractal en estos momentos para gráfico diario me parece que va a tener que retroceder a esta zona que está acá clave el pullback se va a encontrar con el precio en esta zona y eso está en los 194 dólares básicamente una vez toque esta zona lo que es Solana haga esto busca esta zona se encuentra con el pullback consolida y ataca la zona alta es esta que está acá voy a quitar esta línea para que no estorbe es otro fractal intermedio pero básicamente el fractal principal está ahí en 260 y eso atacaría máximos históricos en Solana ahí lo tenemos exactamente iría a buscar máximos históricos en Solana ese es el siguiente movimiento se irá a buscar máximos en los 260 dólares por sol y la entrada estaría por debajo de 200 dólares 195 193 ese ratio de precios muy buen punto yo compraría antes yo compraría en 195 no me esperaría a bajar más 195 me monto recargo motores y me voy en el siguiente impulso asista para Sol interesante ¿no? perfecto ahí lo ven ¿verdad? ven la pantalla perfecto ok para gráfico diario en Bitcoin nos ha dejado un primer spike este es el primer aviso justamente se clava pero milimétrico en el fractal semanal pero sorprendentemente la precisión se frena ahí en el fractal y nos deja un primer spike no significa que no vaya a volver a atacarlo por supuesto podemos volver a atacar la zona de los 93.500 dólares sin ningún problema 93.500 que fue el máximo que nosotros tocamos bien para un gráfico diario muchachos inclusive podemos lanzar un spike es a 96 vale pero en un gráfico diario ya estamos en una zona de techo local en donde el precio lo que va a empezar a hacer es a lateralizar lo que va a empezar a formar es una onda 2 de Elliot como una especie de doble fondo más o menos así porque es una especie de pauta plana más que todo lo que va a formar y hacia arriba más o menos así bien ya lo vamos a analizar a profundidad bienvenido Darielys por el momento un gráfico diario chicos se va a detener cercano ya 93.000 bueno 94 más o menos ya esa zona se nos va a detener ahí y va a empezar a lateralizar al menos unos 10 días más antes de volver a tirar hacia arriba esto es el final de una onda 1 de Elliot ya que nosotros habíamos tenido inicialmente unas primeras 5 ondas pero así las primeras 5 ondas que tuvimos en Bitcoin bien este movimiento que fue acá es la corrección de toda la onda ¿por qué? bueno este movimiento que nosotros vemos acá de la onda 1 a la onda 5 básicamente nosotros vemos de que el precio corrigió básicamente un 382 perdón 0.236 perdón eso es altamente bullish e inclusive eso provoca que el movimiento sea hiper parabólico o iniciemos unas unas fases de helio muy parabólicas esta onda 1 que ustedes ven acá no tiene nada que ver con esta onda 1 que hay acá la fuerza y el volumen y la cantidad de compras y apalancamiento que se generó acá es muy superior a la onda que rompió la estructura bajista del mercado que fue precisamente esta bien por lo cual si esto ha sido una onda 1 la onda 3 suele ser más grande que la onda 1 por lo cual la onda 3 puede alcanzar entre 127 mil y 146 mil dólares o cercanos a 150 mil dólares por BTC debería culminar la onda 3 en Bitcoin de gráfico diario en sí esa onda 3 nosotros deberíamos de empezar a verla para la última semana de noviembre máximo principio de diciembre si el precio se pone algo lento pero no debería tardar mucho deberíamos de romper los 100 mil dólares para el mes de diciembre y como mínimo atacar 120 mil dólares antes de que finalice el año vamos a ver qué factores suceden por el momento el mercado de deuda está tranquilo que es lo que puede en este momento es lo que puede causar un evento de desaparancamiento por lo cual por el momento no hay ningún peligro están estables los intereses en estos momentos y no se vislumbra un peligro más allá de eso vamos a ver cómo se comporta por el momento el carry trade está también como que esa situación está tensa pero tensa pero controlada no sé si me entiendes entonces por el momento no veo nada que pueda causar un evento de desaparancamiento al menos en el corto plazo al menos nada con la información que tenemos hasta ahora si es así pues bitcoin debería romper 100.000 antes de que termine el año definitivamente por lo menos y atacar 120.000 130.000 antes de que acabe el año lo que nosotros vamos a ver en bitcoin es el inicio de una onda 2 que se va a desarrollar como un rango esa onda 2 si nosotros la medimos desde el inicio al final que fue el techo del fractal exactamente pues básicamente vamos a corregir un 382 de FIU esta zona que está acá es la zona de compra para bitcoin chuchos quitar esto este fractal que está aquí y eso está en los 81.700 82.000 dólares yo compraría yo compraría antes yo compraría en 82k esa sería mi compra para gráfico diario en bitcoin chicos 82k es la mejor zona que vamos a tener para comprar bitcoin en un retroceso para 4 horas la cosa cambia esto es para gráfico diario esto es para cargar más spot y irnos al alza para gráfico de 4 horas cada vez que nos caiga a los 87.200 87.300 buscamos long hacia 93 94.000 dólares en bitcoin bien el movimiento que vendría en bitcoin el siguiente movimiento alcista que vendría en bitcoin básicamente lo que intentaría hacer es romper el fractal por eso les menciono que podemos atacar 95 o 96.000 dólares sería un movimiento que intente romper el fractal pero se quedaría ahí básicamente sería para terminar de liquidar al más cortos y muy probablemente el precio a partir de ahí empiece a formar un patrón de pauta plana para seguir tirando hacia arriba pero tendríamos que descansar unos 10 días a partir que nos dé el patrón de salida por lo cual deberíamos comenzar una onda 3 en la última semana de noviembre o principios primeros días de diciembre bienvenida Eli por el momento bitcoin no se puede chortear no se les ocurra chortear el mercado porque está bastante bullish verdaderamente y para un gráfico de 4 horas la flecha se la voy a dejar a partir de acá de 87.500 para arriba y muy probablemente a romper ese fractal en gráfico de 4 horas y aquí pues cuidado ahí entre los 95 y 96.000 dólares por beta bien en lo que es mapa de liquidaciones hacia arriba es ilíquido verdaderamente es completamente ilíquido la liquidez se empieza a acumular por debajo aunque verdaderamente están con miedo los traders porque casi no están poniendo órdenes los long en estos momentos pues se han apalancado un poco más pero verdaderamente no es una zona ni siquiera blanquecina o sea no hay tanto liquidez tampoco por debajo pero hacia arriba como que los cortos ya están totalmente muertos ya están liquidados todos los osos y no hay liquidez por arriba eso también provoca vacíos por supuesto pero por la parte baja pues empieza a formar algún pool interesante entre los 85.100 y los 83.000 dólares y la liquidar esa gente pues sería interesante antes de continuar tirando para arriba en Bitcoin desde el lado de los futuros pues nosotros tenemos acá de que los cortos han venido sufriendo miren estos son los contratos a medida que el precio ha venido subiendo los cortos han venido muriendo significa que todos los cortos estaban posicionados arriba de 70.000 dólares y a medida que lo han venido liquidando entre 70.000 y 75.000 estaba el grueso de las posiciones cortas se liquidan esas posiciones y rápidamente se desploma los contratos en abierto y se siguen liquidando cortos esta última vela volvió a liquidar cortos como ven acá bien el funding raise se disparó mucho eso es codicia en el mercado por lo cual eso también provoca que el precio tenga que detenerse un momento y aquí lo que nosotros podemos ver es de que en futuros tenemos en morado tenemos los futuros que es el apalancamiento que hay en este momento empieza a desapalancarse un poco los futuros y el spot ha venido tomando algo de ganancias pero todavía nos mantenemos en zonas bastante altas y el spot sigue estando más fuerte que el mismo apalancamiento por lo cual este movimiento tiene convicción no es un movimiento inflado de manera artificial sino que es dado por demanda real acompañado con algo de apalancamiento que es lo que le da mayor impulso todavía pero hay demanda detrás hay demanda spot por lo cual es un movimiento real y la tendencia es fuertemente alcista y todos los retrocesos que se puedan tener en gráficos diarios son simplemente para cargar más a nuestra cartera y seguir tirando para arriba en el precio de bitcoin porque ya hemos comenzado una fusión en toda regla en bitcoin ya en gráfico mensual esa vela mensual viene bellísima por supuesto faltan 15 bueno 16 días para que cierre verdaderamente esto está agarrando fuerza como ven acá miren esto agarró fuerza alcista por lo cual el movimiento va en una tremenda fusión una tremenda fusión lo que ha iniciado bitcoin básicamente pues sería así verdaderamente una primera ruptura que generamos en los 73 mil dólares consolidación y la segunda ruptura es la buena la que inicia la fusión en bitcoin hasta donde bueno 220 mil dólares aproximadamente es el target que yo tengo para bitcoin de hecho la media de dos años está apuntando en estos momentos ahí en los 210 mil dólares pero recuerden que a medida que el precio suba la media de dos años también va a subir pero el precio por lo general suele subir más rápido a lo que se puede ajustar la media por lo cual en algún punto se van a encontrar y eso va a estar entre los 210 y los 220 mil dólares por bitcoin inclusive podríamos alcanzar 230 mil dólares por bitcoin en este ciclo estamos en estos momentos en 90 mil 300 dólares toda corrección del 5 al 6% que se genere en bitcoin se tiene que comprar sí o sí porque los retrocesos van a estar sumamente escasos a partir de ahora por lo cual esos retrocesos cualquier retroceso se tiene que aprovechar para cargar a nuestras carteras y no andar pensando si compro o no compro es compras o te quedas fuera porque si no compras vas a terminar comprando arriba de 100 mil entonces lo mejor es cualquier vela roja del diario o un movimiento bajista del diario por lo menos de un 5% se compra en bitcoin verdaderamente los ETFs básicamente el día de hoy con entradas de 93 millones de dólares aunque todavía no ha reportado BlackRock raro porque a esta hora ya está el dato de BlackRock no ha reportado BlackRock todavía así que este tanto puede ser bastante fuerte o puede ser menor o mayor porque BlackRock ha estado comprando entre mil millones y 700 millones de dólares al día por lo cual es una barbarie verdaderamente si BlackRock vuelve a comprar unos 500 millones pues vamos ya a superar la marca los 28 mil millones de dólares en activos netos para el conjunto de los ETFs en promedio y esto va en parabólico con Ethereum hizo una marca interesante de que verdaderamente en Ethereum ya tenemos flujos positivos porque había estado los flujos negativos toda la vida en Ethereum y ya tenemos flujos por más de 100 millones de dólares en positivo activos totales por lo cual está habiendo un poco más de especulación con Ethereum obviamente por el tipo del ciclo donde nos encontramos entonces van a venir a especular con los ETFs de Ethereum por lo cual vamos a ver que los flujos van a mejorar de hecho aquí vemos de que todos básicamente han intentado comprar algunos se van en cero pero ya son pocos antes casi que todos hasta BlackRock si ven cero pero ahora ya la gran mayoría de los ETFs compran porque está empezando a haber especulación con Ethereum más que todo es especulación lo que está viniendo aquí en los ETFs pero aún así vemos que los flujos son pequeñitos no pasan más allá de los 300 millones de dólares cuando Bitcoin está teniendo flujos por mil millones o 700 millones de dólares en los días malos que está teniendo en estos momentos así que el flujo de los ETFs de Ethereum representan un 20% aproximadamente de los flujos de los ETFs que está teniendo Bitcoin el índice de medio y codicia se encuentra en estos momentos en codicia 68 puntos aunque hay una diferencia entre el que me da CoinStats y el que me da CoinMarketCap porque en CoinMarketCap vemos 85 puntos marca codicia extrema mientras que en CoinStats me marca 68 puntos vale yo siempre me he guiado con el de CoinStats funciona bastante bien vale pero si me llama más la atención este de hecho este me fío más de este puesto que lo que yo puedo ver acá chicos es de que se están saliendo o se están liquidando cortos y el apalancamiento está bajando el Funding Ray también está bajando por lo cual el exceso de FOMO también es como que está bajando en estos momentos por lo cual me fío más de este en los 68 puntos todavía no hemos llegado no siento ese sentimiento de codicia extrema dentro de Bitcoin falta faltaría romperlo 100.000 para que esto se vaya completamente a codicia extrema en Wall Street si ya estamos por entrar a la codicia extrema 68 puntos igual que el cripto y bueno en el caso de Wall Street los índices se han mantenido bastante laterales en este punto el Nasdaq prevé un crecimiento interesante por lo cual las acciones tecnológicas van a seguir tirando hacia arriba el mercado se mantiene básicamente con todo lo que son tecnológicas alta capitalización mediana capitalización y pequeña capitalización subiendo de manera fuerte más que todo las small caps van a ser las small caps van a ser la inversión de estos cuatro años o de las mejores inversiones tanto el cripto como las small caps van a ser de las mejores inversiones que se puedan tener en estos cuatro años de gobierno de Donald Trump mientras que los mercados emergentes chicos que proyectaban ser grandes inversiones pues básicamente esta administración lo cambia todo el sector internacional va a dar menos rendimientos que el sector de Estados Unidos verdaderamente y la deuda pública por supuesto va a seguir cayendo por la era Trump ya sabemos que Donald Trump por lo general sube mucho la inflación cuando está Donald Trump porque mantiene tipos bajos mantiene también un financiamiento alto por lo cual eso aumenta la inflación monetaria y eso es lo que sucede que la deuda pública se esté vendiendo y al final la Reserva Federal va a tener que hacer control de la curva en algún momento muy probablemente lo va a hacer cuando ya Trump gane bueno cuando tome posesión es la cosa cuando ya Trump tome posesión vamos a ver que la Fed entre a tomar control de la curva y básicamente muy probablemente va a despedir a Jerome Powell lo que es Donald Trump y va a poner a alguien que haga control de la curva en Estados Unidos y por supuesto también puede crear una ley para que la Reserva Federal tenga Bitcoin en su balance para mejorar un poco ese balance de la Fed que en estos momentos está en lleno de activos tóxicos prácticamente entonces vienen cosas interesantes vienen cambios interesantes en el sistema financiero y eso lo está reflejando Bitcoin porque Bitcoin también es un activo que va a estar en el centro de ese cambio financiero muchachos con Alcoin ya la vamos a ir a ver solamente quiero ver si alguien tiene preguntas si también me la pidió alguien aquí en el chat perfecto vamos a ir a ver Teta bien en el caso de Teta Teta está en la misma situación de Polkador lo que pasa que Teta está metido en un lateral de semanal Teta está metido en un lateral como ven acá y no ha salido de ese lateral todavía en Teta bien la resistencia está clara está en el dólar con 65.8 justamente lanza un nuevo spike ahí y retrocede bien la idea va a estar acá de que se quede se quede muchachos al 50% de este lateral así ok ese 50% está en el dólar con 22.7 ok vale el orderblocks que ven ahí está muy cercano a esa zona listo perfecto ahí lo tenemos chicos vamos a comenzar un ciclo bajista eso no significa que se tiene que desplomar si esta zona se pierde entonces Teta token no va a despegar todavía lo que va a seguir haciendo no va a despegar ni se va a desplomar lo que va a seguir haciendo es metida en este rango si esto se pierde lo que va a seguir haciendo es esto por cuánto tiempo hasta que entre algún fundamental que lo mueva pero seguiría metido en ese rango vale en el caso de que logremos aguantar sobre el punto medio que yo considero que sí que logremos aguantar sobre el punto medio bien lo que viene es la ruptura final de este rango y bueno lo que tendríamos que buscar es simplemente la fractalidad completa ya lo conocen ya saben cómo funciona este tipo de estructuras esta estructura chartista iríamos a buscar la fractalidad completa si nosotros extendemos pues vamos a ver acá de que aquí fue resistencia resistencia soporte soporte resistencia resistencia tiene relevancia en el tiempo por lo cual estamos analizándolo de manera correcta bien entonces el movimiento que debería ser quedarse aquí nada si esta zona no aguanta chicos es un lateral listo y va a seguir metido en ese lateral esta zona es la que tiene que aguantar y estamos hablando del dólar con 22 en lo máximo bueno tenemos todo podemos lanzar algún spy hacia el dólar 19 pero tiene que ser las velas tienen que cerrar arriba de 1.20 si logramos aguantar esa zona y lograr consolidar ahí significa hacer esto entonces mientras pasa el tiempo bajista entonces el siguiente objetivo para TETA token va a estar primer objetivo 2 dólares con 22 segundo objetivo 3 dólares esos serían los objetivos básicamente sería atacar los 2 dólares con 20 vamos a ponerlo así 2 dólares con 20 como el primer objetivo y el segundo objetivo estaría en torno a los 3 dólares exactamente pero antes tenemos que soportar sobre el punto medio de ese lateral no nos quedamos en rango este es el diario este es el diario no es que el semanal el semanal no nos dice nada porque el semanal está en una fase de consolidación lo que nosotros estamos proyectando para poder saber si esa consolidación se va a romper si esa consolidación del semanal se va a romper es que el diario se quede a la mitad de este lateral si lo logra entonces significa que el semanal va a romper esa consolidación y va a ir a atacar 2.20 que es el primer order block si lo vemos aquí y el segundo movimiento la fractalidad completa 3 dólares por solo y a partir de ahí comenzaríamos ya una dinámica bullish para TETA token porque en mensual estaríamos completando un patrón de tazón con ASA entonces ya saben los objetivos que hemos puesto para TETA token pero antes tenemos que salir de esa zona de consolidación que puede hacerlo ya digamos puede hacerlo ya en el siguiente impulso que viene o puede que se tarde 2-3 meses más en salir de ahí no lo sabemos pero este retroceso lo que nos va a decir verdaderamente si va a salir ya o se va a tardar unos meses más en salir de ahí después de que tome posesión Donald Trump específicamente y baje en los tipos de interés al 4% o por debajo del 4% porque si el nuevo techo de inflación perdón el nuevo suelo de inflación es el 3% ese es el nuevo suelo que van a dejar porque ya es imposible mantener un 2% de inflación es imposible con la impresión monetaria actual entonces el 3% es el nuevo target inflacionario por lo cual los tipos de interés tienen que bajar cercano al 3% y estabilizarse ahí para tener tipos reales negativos o en cero bien cuando eso ocurra entra la liquidez al sistema entonces primeramente bitcoin antes de que en la medida que los intereses siguen bajando y la FED hace control de la curva entonces bitcoin sube las altcoins suben un poco por supuesto tetatoken puede romper esta estructura de consolidación mientras bitcoin sube hacia 150 170 mil dólares pero no es ese movimiento que estamos esperando en tetas porque el movimiento de tetatoken con el patrón que tiene aquí de tazón con asa las proyecciones son estas y tengo marcadas las proyecciones de una fase de bullrun en tetatoken romper esa estructura de consolidación solo nos mantendría dentro de la misma estructura de acumulación mensual no saldríamos de ahí la fase de melt up o la fase de alt season sería esto que estoy proyectando aquí vale entonces teta puede subir sin problema a 3 dólares puede subir a 3 dólares mientras bitcoin sube a 150 160 inclusive podemos alcanzar los 4 dólares que es la zona superior ya el cuello de la estructura mensual pero sin romper entonces básicamente cuando bitcoin se detiene lateraliza y los intereses bajan más entonces entra el apetito por el riesgo feroz al mercado y es donde fluye parte de capital a las algo y empiezan a pumpear y a reventar con fuerza con lo cual ese alt season la vamos a ver para el próximo año por el momento no bitcoin va a seguir siendo el más fuerte y la dominancia va a seguir estando cercana al 60% hasta que finalice el año el gráfico diario vamos a ir a ver a algorand a ver algorand es que todas tienen la misma estructura chicos solo cambia el nombre a ver esto es theta igual si yo me voy al semanal esto está en una fase de consolidación el mismo gráfico de theta vale el mismo es el mismo análisis yo vengo acá esta es la parte alta justamente hasta el mismo spi hizo miren hasta el mismo spi hizo que theta token y básicamente lo que tienen que hacer es trazar el fractal aquí del rango tomen en cuenta este spi es muy grande yo buscaría esta zona de acá porque este spi si está muy exagerado en algorand entonces buscaría esta zona mínima que está acá y justamente aquí tenemos zona de contacto si yo me bajo al diario vamos a ver acá exactamente que aquí fue resistencia aquí fue soporte aquí fue donde los algoritmos liquidaron jugaron un rato acá y en el pasado vemos soporte soporte y volvemos a ver área de liquidación en el trading reach perfecto es un canal perfectamente válido inclusive si yo lo divido más vamos a ver que es resistencia resistencia maravilloso tremendo lateral una vez que nosotros tenemos el canal ya sabemos la zona que no podemos perder order blocks no tenemos en el diario aquí no tenemos un order blocks como lo tenemos en theta token solo tenemos el soporte en el punto medio del canal aquí lo vemos en 4 horas si tenemos la zona entonces en 4 horas tú marcas la zona esta es la zonita básicamente es el punto medio del canal esa es la zona donde Algorand tiene que aguantar como campeón gráfico diario es para abajo donde está pero la zona que no debe perder está en los 13 centavos de dólar básicamente si el precio logra hacer una pauta plana de continuación alcista sin perder los 13 centavos de dólar el siguiente movimiento de Algorand va a estar pues simplemente lo que tienen que hacer es agarrar ese canal y lo copian ¿no? lo copian lo ponen por la parte alta y ya tienen el objetivo el objetivo estaría 20 centavos de dólar segundo objetivo 24.70 pero tiene que aguantar sobre el punto medio mismo escenario para theta token si lo rompe no es que se vaya a desplomar pero tampoco se va a ir al alza va a seguir metido en este rango por quien sabe cuántos meses más si no llega a aguantar esa zona si el punto medio se logra aguantar que son los 13 centavos de dólar pues estos dos objetivos son los siguientes para Algorand la otra me dijiste hbar hbar pues está también bastante similar a bastante similar también a theta muestra también una estructura de acumulación acá o consolidación verdaderamente es esta en hbar tenemos en el semanal si es cierto que tenemos una directriz interesante que tenemos ahí que también la podemos tomar en cuenta pero verdaderamente si nosotros tomamos en cuenta ese rango es el mismo escenario chicos no cambia nada solo cambia el nombre solo que esta tiene un mechazo más volátil entonces en gráfico diario ahí está no cambia absolutamente nada tenemos limpieza por la parte baja limpieza por la parte alta zona que tiene que aguantar ya tenemos vamos a comenzar un ciclo bajista pero todavía hay fuerza como hay fuerza en un gráfico diario esta tiene mayor probabilidad de romper al alza en una gran probabilidad porque hay fuerza en un gráfico diario pero igual te la voy a dejar punto medio zona de soporte más fuerte 0.05134 si cae ahí con la fuerza que tiene la probabilidad más alta es que rompa por lo hbar la mayor probabilidad es que rompa por la fuerza que trae no sé que fundamental salir de hbar verdaderamente pero algo pasó que originó este mechazo pero hbar pues se ve bastante mejor por lo menos que teta y algorand al menos a nivel técnico se ve un poco mejor por la fuerza que tiene un gráfico diario es que es que es la misma es la misma estructura de teta la misma estructura de algorand casi que tienen la misma estructura mira esta es la esta es la que tiene que romper porque inclusive en el diario lo ves porque en el diario este es el punto más bajo el anterior punto más bajo es este punto medio más alto entre esos dos puntos bajos es este esta es la resistencia tendencial y cada vez pierde fuerza este se quedó más bajo que este bueno se quedó al mismo nivel pero es más bajo que este entonces está perdiendo fuerza vale entonces está metido en un lateral básicamente entonces tú lo que agarras es este te trazas el canal así vamos a tomar en cuenta ese spike para tomar en cuenta la manipulación buenas noches José este y bueno este el punto medio es este el soporte lo está aguantando bastante bien porque lo rompe en una primera instancia y se devuelve con fuerza por lo cual en el caso de OPL como se está comprimiendo y está perdiendo toda la fuerza está perdiendo absolutamente toda la fuerza el ADX de hecho está en 14 puntos y el el squeeze momentum te está formando valles muy pequeños significa que esto no hay fuerza ¿qué significa que no hay fuerza? que no hay interés significa que la gente que compra OP no tiene interés ahorita en el token o no hay algo que lo mueva en estos momentos el interés está en otras cosas está en meme coins el interés está en estos momentos en bitcoin en solana por ejemplo ethereum que quiere como despertar entonces como que está el interés en esas criptomonedas y memes entonces todas las capas 2 de ethereum en estos momentos como que no le ha llegado el fomo ¿no? pero bien algo positivo que te puedo decir de OP es que mientras esté arriba del punto medio del canal mientras esté arriba de acá mientras él se mantenga arriba del dólar mientras esté arriba del dólar con 45 y se mantenga ahí siga con baja fuerza el squeeze momentum se ponga casi plano y se mantenga por arriba de acá y cada vez que intente romper se devuelva y se mantenga así lo que va a hacer es que va a romper en una sola vela en algún momento en algún momento no te puedo decir cuándo puede ser este año puede ser el otro año en algún momento te va a sacar una vela de esta magnitud de esas velitas hermosas que va a decir ¿qué le pasa a OP? despertó sí porque ese tipo de movimientos en donde se pierde todo el volumen y toda la fuerza y todo el interés suele desencadenar un movimiento explosivo y mientras se mantenga por la parte media y no lo pierda te va a sacar una vela elefante de una magnitud bestial OP en algún punto puede ser en dos meses puede ser en semanas no te podría decir el tiempo porque eso puede pasar ahí haciendo nada por mucho tiempo pero mientras esté arriba del dólar con 45 en alta probabilidad lo que te va a sacar es una vela elefante hacia arriba así solo tienes ahí no te queda más que vigilarla si te pierde el dólar con 45 ten cuidado porque significa de que eso se va a quedar ahí en ese rango por no sé cuánto tiempo más pero mientras él esté arriba de 1.45 con baja fuerza que no se mueve no te preocupes que si no se mueve no te preocupes porque en algún momento tú vas a ver tu wallet y eso va a haber desplegado una vela brutal ahí déjala simplemente tengla ahí este Leonor dice ¿dónde se podría entrar en Coin y MicroStrategy en el a ver dice en el diario bueno acciones bueno Coin para los que estaban en el VIP yo mencioné de que abrió con un gap pero que ese gap probablemente se iba a cerrar y ahí está ya se está cerrando ok hay otro gap aquí pero bueno el problema es que este primer movimiento fue un gap de escape este segundo movimiento fue otro gap de escape pero obviamente viene dejando demasiados huecos entonces lo que estamos haciendo es cerrando ese gap ese gap yo mencioné en el VIP que se iba a cerrar cuando dejo ese gap vale este este movimiento que tenemos acá en Coinbase está interesante yo buscaría un alza en Coinbase aquí este gap este segundo gap es muy difícil que lo cierre por la fuerza que va a agarrar o que está agarrando en un gráfico semanal por lo cual es muy complicado que este gap se cierre este gap que ustedes ven aquí por la parte baja este se va a cerrar pero este gap que ustedes ven por la parte baja va a actuar como soporte entonces esto va a actuar como un soporte vale entonces si esto es un soporte ese vacío es un soporte la mejor zona para agarrar a Coinbase está en el pullback básicamente y está en el en 223 225 la tomaría yo y pararlo así nomás en Coinbase simplemente hay que esperar ese ese retroceso que viene hay que esperarlo y nos montamos en ese movimiento lo más cercano al otro vacío que dejo en el caso de MicroStrategy el problema es que MicroStrategy como tiene un premium ya está algo carito MicroStrategy pero bueno en el caso de MicroStrategy si en este punto yo si buscaría buscar cerrar ese gap que es pequeño 10, 9, 4 horas si hay otro pequeñito vacío aquí en 4 horas pero es chiquitito ese es el soporte el segundo gráfico diario exactamente esa es la zona es así para que MicroStrategy corrija Bitcoin tiene que caer mientras Bitcoin se mantenga arriba de 87 muy difícil MicroStrategy va a corregir cuando Bitcoin caiga en el diario hacia 81 mil dólares entonces MicroStrategy nos va a caer a la zona para volver a montarnos y eso debería estar por debajo de 300 dólares 250 dólares me parece un buen punto 260 también no está nada mal para buscar ese retroceso hermoso de MicroStrategy y entonces si nos vamos en continuación tendencial en lo que es MicroStrategy ambas son para abajo en estos momentos y hay que esperar esos retrocesos para montarnos verdaderamente en esas empresas ya la vamos a ir a ver también me dice de que tiene problemas con el audio que si podemos revisar Chilis bueno la voy a revisar en el diario porque no me dejo tampoco temporalidad vamos a ir a revisar Chilis ok gráfico de ahí pues tiene la misma condición de Teta la misma condición de Algorand está en una estructura de consolidación lo ves ahí simple haces el mismo ejercicio trazas tu canal para medir ese rango vamos a tomar en cuenta ese spike pues para tomar en cuenta la manipulación exactamente y se nos clava a ver si tomamos en cuenta ese spike acá bien tenemos soporte soporte leve ruptura recupera la zona perfecto resistencia es un buen canal es lo mismo como hay bajo volumen hay poca fuerza y hay bajo volumen en el squeeze momentum lo ven acá bien mientras Chilis misma condición mientras Chilis esté arriba de esta zona esta zona que estoy marcando aquí esa es la zona que tiene que respetar Chilis para mantenerse en tendencia o para iniciar un movimiento al sistema importante la zona está entre los 0.057.6 hasta un máximo de 0.054.1 mientras Chilis siga lateralizando ahí se mantenga arriba de esa zona y haga esto pues nada es para arriba y va a ir a atacar la directriz que está en 11 centavos de dólar como primer objetivo pero la mayoría de las altos van a seguir en rango van a seguir en un lateral solo que ya tenemos una zona interesante que sabemos una zona de soporte fuerte en donde nosotros vamos a irnos a temporalidades más bajas por ejemplo cuatro horas por ejemplo y en este punto Chilis en cuatro horas voy a quitar esto Chilis en cuatro horas por ejemplo yo buscaría un largo aproximadamente aquí abajo así aquí abajito para arriba un largo en Chilis pero un largo especulativo hasta los máximos anteriores no más de ahí lo tomo aquí cierro aquí y me largo simplemente son longs especulativos que se pueden tomar inclusive se ve mejor en una hora movimiento así cuando vuelva a caer a esta zona te montas en una posición al sistema Chilis quizás a buscar el order blocks que está aquí arriba y listo y te largas simplemente porque eso es un movimiento dentro de un lateral que está en un gráfico diario pero esta es la mejor zona para que tú te puedas montar básicamente en Chilis sería básicamente así perfecto esa es la zona para que te puedas montar en Chilis esa zona y la mejor zona por supuesto para comparar en un diario está aquí abajo no hay más nada este render por ejemplo que es una que también tiene buena proyección de subida en estos momentos render está cotizando a 6 dólares con 90 también hay otra que se llama Tao que es de Bitensor verdaderamente la ayudó a crear la armada de Estados Unidos también la quieren utilizar como para inteligencia artificial como una especie de de conjunto de red descentralizada para aplicaciones de IA que es justamente similar a lo que quiere hacer TetapTotem pero bueno en el caso de Bitensor la usabilidad del proyecto está como en stand-by pero hay especulación por parte de los institucionales porque los mineros de Bitcoin también están minando o están aportando poder computacional a Tao ya eso es interesante por eso están empezando o van a empezar a especular con Tao así que también ponganle ojo a esa pero en el caso de render por ejemplo que otra interesante que la tenemos en 6 ahorita 6.88 pero yo la proyecto hasta unos 23 dólares aproximadamente bien para gráfico diario por ejemplo seguimos con la misma condición de todas seguimos estando en una zona de consolidación y justamente toca esa resistencia miren ahí y miren donde cierran las velas respetando la resistencia vale este movimiento fue muy fuerte fue interesante fue diferente a este y fue diferente a este porque el volumen incluso nada tiene que ver con lo que venía pasando aquí y aquí aquí si hubo volumen por lo cual entre todas la que yo le doy la mayor probabilidad de ruptura es a render segundo lugar a chevar que es la que se miraba un poco mejor bien en el caso de render ya con solo ver esto esta si me anima porque está interesante porque puede romper muy pronto vale este spike es muy grosero y aparte este mínimo concuerda con este cierre de vela así que nos quedamos ahí básicamente y concuerdan bastante bien los puntos como podemos ver acá hay negociación en el punto medio perfecto una buena corrección de gráfico diario sería acá obviamente el punto medio sería la mejor zona para comprar render en los 5.47 sin embargo en el caso de render por la estructura y el volumen que tiene podría inclusive buscar un punto antes inclusive miren donde se clave ese spike cercano a esa zona así que en el caso de render también yo compraría una buena parte ahí en 6 dólares con 28 prácticamente 6 dólares con 29 vamos a dar 6 dólares con 29 y dejaría otra otra pequeña compra por si viene a buscar el punto medio en los 5.44 aunque es menos probable que lo venga a hacer por el volumen que tuvo ese movimiento es más probable que consolide aquí arriba chicos por lo cual yo aquí si compraría en render en los 6 dólares con 32 una gran zona para comprar render token y la otra que les decía era Tao la otra que les decía era Tao Tao está formando si lo vemos ya para a modo podemos decir como tipo de inversión está formando un tazón con ASA gráfico semanal proyección dólar proyección perdón son los 1920 dólares perfectamente puede alcanzar los 2000 dólares lo que está perfectamente en una fusión actualmente la tienen en 537 dólares en el caso de BitTensor Tao está interesante porque lo interesante va a estar en Tao de que se quede arriba de este último mínimo o como máximo doble suelo si el precio aguanta sobre esta zona de soporte sería un doble suelo y entonces sería un patrón en W que significa que un patrón en W sería así 1 2 3 y 4 un patrón de W chicos es bullish y entonces el movimiento que haría es romper el cuello de la estructura y bueno entraría a rellenar todo este spike grosero que está acá hasta los 1.258 dólares y seguir subiendo más está interesante para comprar un poco de Tao verdaderamente cuando esté un poco más abajo porque en un gráfico diario ya viene un retroceso y buscar que se acerque al mínimo anterior y comprar un poco de Tao y dejar corte es una moneda interesante que puede dar un rendimiento importante verdaderamente pero en el caso de NIR a ver mira en el caso de NIR está interesante porque mira tiene la misma estructura de todas es el mismo bendito rango en el semanal de todas con la ventaja de que si NIR llega a romper esta dinámica al alza va a romper también la directriz que trae un gráfico semanal y ya sabes que eso se va al system por lo menos iría a buscar el máximo anterior en los 20 dólares bien pero básicamente es lo mismo donde estaría la zona de compra bueno esa es la parte superior porque es la parte más alta de los últimos dos mínimos más bajos que tuvo el precio vale entonces yo me voy al gráfico diario esa es la zona de exactamente de resistencia más importante entonces si yo me voy a un gráfico diario y le trazo su canal para ver donde estaría la zona de compra para un gráfico diario en NIR lo marcamos acá vamos a ver bien aquí tenemos resistencia soporte milimétrico aquí tenemos sí soporte resistencia soporte área de negociación soporte resistencia y también aquí para quitar esto y también acá tenemos chicos resistencia miren esa vela donde cerró perfecto chicos estamos muy bien ahí ok donde estaría el retroceso de NIR pues déjenme ver a 4 horas no tiene mucho soporte por la parte baja es el problema si llega a retroceder un 25% se va a tardar un poco en subir pero bueno idealmente esta zona esta zonita toda esa zona es una zona donde se puede mover NIR sin ningún problema gráfico diario exactamente vamos a extenderlo gráfico diario esa zonita donde se puede mover NIR el order porque está muy cerquita mientras esté arriba de esa zonita pues la proyección es que rompa este lateral exhausto que ya viene desde prácticamente junio de este año bien esa parte comienza desde los 4.72 hasta los 4.32 con 4 es prácticamente un área grande es un área del 8% donde se puede mover en un gráfico diario y si pasa el tiempo obviamente esto balancea el ciclo y NIR se mantiene por arriba de esta zona así pues lo que viene es ruptura rompería el canal y rompería también esa directriz que trae en semanal serían dos resistencias en una lo cual eso le daría un impulso potente al activo para atacar máximos históricos que sería la parada inmediata para NIR una vez rompa toda esa estructura iría a buscar 20 dólares 19 dólares aproximadamente entre 18 y 19 dólares y vamos sería un movimiento importante comprando en esta zona sería un movimiento importante del 240% nada mal dice que si podemos revisar Pepe en el caso de Pepe porque se listo en Binance y Coinbase entonces reventó ya saben que los memes se mueven únicamente por narrativas pues nada sigue sigue siendo el Sista después de una estructura de consolidación como esta podemos estimar movimiento hacia arriba porque ahí no tenemos nada ya tenemos un vacío eso va en subida libre pero si se puede estimar el movimiento porque como aquí nos dejó un punto máximo y nos dejó un anterior punto máximo entonces podemos calcular el punto medio más bajo entre esos dos puntos máximos entonces si podemos específicamente podemos calcularlo en base a fractales entonces podríamos medirlo exactamente donde con bastante precisión donde se detendría Pepe vale gráfico diario conciernos al diario y pues básicamente lo que van a agarrar miren aquí está lo que les decía miren el ejemplo perfecto miren como se queda lateralizando por arriba del punto medio intenta romper recupera rápidamente y bueno en algún momento si siguen lateralizando por arriba del punto medio lo que viene es esto eso es lo mismo que haría NIR lo mismo que haría Algorand lo mismo que haría Theta lo mismo que haría Render lo mismo que haría Chilis si se logran quedar sobre su punto medio pues lo que vendría es un movimiento similar al que está haciendo Pepe es lo que les estaba explicando si se logran quedar por arriba del punto medio lateralizando el tiempo no importa solo que se queden lateralizando por arriba del punto medio en algún momento van a haber un movimiento así ya Pepe ya lo hizo y hizo el mismo patrón bien simplemente para ver dónde se detendría lo que tendríamos que buscar es clonar esto y pues básicamente lo que tenemos aquí chicos la primera resistencia está en torno que ya son tanto cero mejor lo medimos por porcentaje está a 50% más y ni digamos si busca la fractalidad completa estamos hablando de un 200% más para Pepe Pepe sigue siendo bullish tiene fuerza direccionalidad tiene volumen nada eso simplemente es así chicos para arriba pero básicamente estamos con un 50% de la primera resistencia y la segunda resistencia ya nos daría un 200% de veneno de debajo de 100.000 este retroceso que vendría en el diario sería como de los mejores todavía que se pueden agarrar para la segunda fase del meltop que nos va a llevar arriba de 200.000 dólares si por momento el diario la mejor zona que te va a dar es esta muy difícilmente te va a corregir hasta acá en estos momentos por la fuerza que trae la mejor zona va a ser esta 82.000 dólares es lo más que considero un retroceso de gráfico diario no hay más no creo que veamos precios más abajo de ahí a menos de que salga alguna noticia rarita por ahí y y y y y y y ni y y y y Gracias por ver el video.